B, 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 ¿y de cuándo acá? El mono a misa. ¿De cuándo acá? Tengo una pregunta. La... Está como tan amiguita tuya. No, ella... Varias prendas que yo me pongo, ya me dice. No, pero ella ha visto muchas cositas en estos dos días. ¿Sí? Sí, guau. ¿Cómo que? Que amistad tan increíble. Sí, la misma amistad que tengo yo con Julián Trujillo. O sea, poderosa. Súper poderosa. Súper poderosa. Y real. Y real. Sobre todo más real que poderosa. Sí, guau. ¿Pero qué? Que dame los códigos, ¿cómo qué? No, pues estoy yo como convencidita de ella, sí, como muy... ¿Pero convencidita de qué? O sea, por eso, dame los... ¿Los códigos? Sí, dame los códigos. Sí, han habido en el momento. Y yo digo, ¿cuándo acalmó no a misa? Que no me di ni cuenta. Ella, ella deja... Desde siempre, ella cuando me da una ropa linda, ella me deja. No, pero no es por eso, ya he visto en varias... No, yo te estoy diciendo que me los códigos. Por ejemplo, es que no me acuerdo, pues tendría que haberlo recordado. Pero ya lo he venido notando, pues como que te habla siempre. Y se ríe, no sé qué, y bla, bla, y yo, normal. Pero pues sí me quedo como guatapá. No, 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 no. La verdad yo ni la pelo. Le dije sí, mucha gracia. Muy lindo. No fue solo por ahora. Por eso, pero como yo no estoy pendiente, no los tengo presente en los momentos, y vos me decís, pues ahí yo me quedo como que... Yo voy a pendientearte ahora. Exactamente, me tienes que decir los momentos, porque yo no he notado nada. Me pongo este Sí, ¿cierto? Como para con más tapadita Sí, hermosa Como para con más tapadita Más seriecita Imaginación Life is your creation I'm a Barbie ¿Sí? Amo Bienvenido ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de Bix Encontrarás todas las galas anteriores Repeticiones de la previa y el after show No te pierdas nada La casa de los famosos colombianos Descarga la app de Bix Ya ¡Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos!